Escoger el colegio de nuestros hijos es una de las decisiones más trascendentales por las que hemos pasado como padres y requirió un gran esfuerzo por parte de nosotros para buscar distintos colegios, distintas metodologías pero desde el primer momento que llegamos a Santa Clara International School nos sentimos muy acogidos, muy cobijados y nos dieron una confianza y una tranquilidad que nos permitió confiar en este proyecto educativo Definitivamente tienen una educación verdaderamente personalizada, empezando por el hecho de que nada más hay máximo de 10 alumnos por clase los profesores conocen muy bien las fortalezas y debilidades de cada alumno y eso nos ha permitido ver cómo nuestros hijos progresan cada semana en sus estudios, en las matemáticas, en la lectura y muchas otras áreas y lo que nos ha quitado el estrés Vienen contentos al cole, hacen buenos amigos, se respetan entre ellos, colaboran, les enseñan respeto por el medio ambiente yoga, mindfulness, la verdad es que para nosotros es un proyecto que se adapta perfectamente a nuestros valores y estamos muy contentos con esta decisión Por eso y muchas cosas más, recomendamos que traguen vuestros hijos a Santa Clara ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!